¡Hey! ¿Qué pasa gente? Aquí una vez estamos en Castellaner a los Shadows, en extraar quizá aparte y bueno, estamos en el capítulo, bueno, en el capítulo 6 del juego, en el banque exterior y bueno, he tenido un problema de grabar pero hasta hoy no he conseguido nada, por suerte, o por desgracia, no sé. Ah bueno, sí, creo que me lo habrán contado una piedra roja, pero enseño en un segundo como se consigue, está en el principio. Y bueno, no tengo que seguir, un salvazo para andar de Puerta Sotanio, de Puerta Sotanio, de Puerta Sotanio y a mi colega Juanjo, así que venga, odio a las putas intro estas de mierda, quiero seguir matando. Vale, creo que es que hay un montón de lagas. Vale, 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 vale. Vale, vale, vale. Vale, ahora me pertine a la izquierda. Nos descolgamos. Ya por aquí hay que tener cuidado. Muy bien, vale, veis ese cadáver, es el que tiene la piedra roja, os pensé cómo se consigue, ahora está. Ok, venís por aquí, si no se me va por la cara del control, os descolgáis, por aquí, y venís, por aquí, y ya está, y subís por ahí. Es muy sencillo, y además es que podéis conseguir una. Yo tengo ya una de fuego. Una de cinco. Ahora tenemos que volver a conseguir otro mediano completo, aunque me interesaría más tener más vida que... Ay, me interesaría tener más vida que de la energía. Venga, ahora aquí. Ahí, a la mierda. Vale, pues se me han hablado. Así que, bueno, pausa. Vale, pues se me hacen la parte y va. Solo queda la base de alineación. No puedes ver que se nos la vaya a salir haciendo. Corte. Bueno, pues ya estamos aquí, ahora Dan. Como siempre, Dan... Como siempre, Dan, tiene que estar interrumpiendo el vídeo, no tiene suficiencia en como salvarle. Vamos a ver aquí que mamón Más o menos Es que siempre te da Imposible Y toda esa puta mierda Vamos a ver aquí, hijo de puta Muerto No ve todo lo que ha soltado Vale Irrombible Si, nos han soltado para prepararnos de todo Es decir, cristales, dagas Agua Bendita, Dios mío Se ha portado bien El último, eh, dicho nada Ya que voy a morir, me ayúdate Vale Ah, me quiero tirar por ahí Pero no es Vale Una llave Pergamino Si no Una normal de este capítulo Muy bien Oh, una fuente Rápido Por tu puta vida Corre Más que no me he Me he llevado en un golpe Uy, no Ah, venga Si no, ya empezamos con la metallera Oh Ven aquí Ven aquí Ven aquí Hijos de puta Cristales Dios mío Se está pasando un poquito ¿No? Para mí Esto Será la llave No, pero Para mí No No mmmm mmmm ahora mismo podria estar viendo vosotros por donde hay que ir, pero yo no 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 espera a ver si hay algo mas no 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 si la tiras cae de ahi como se va a abrir a ver bien aqui aqui vas a deshacer roja 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 verde segundo roja 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 ok con este esta y esta pero la ultima es verde y bueno aqui estamos por fin por fin lo ha conseguido y dios mio que maldita rabia pues hemos conseguido todas las gemas mágicas no 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 vamos a probar los nuevos golpes no no vale vale mola mola antes de nada pergamino que me da polaridad y ahora los que son rojos creo que no se transmitian enter ellos no vale nada mola pues ahora tendríamos que darle a este ¿no? bien ponemos aquí cambiar la polaridad doble y entre iguales no se no se lanzan rayos ¿no? y ahora es que hay un intermitente que volqués intermitente que volqués intermitente no se lo entiendo ah guay aquí empezamos si el pivote ese que se ve que no tiene esfera es como un pararrayos ¿no? no bien ah guay guay y ahí ahí entonces también se puede cambiar la polaridad que guay ahora ese y a ese y ahora esto seguirá bloqueado más pasamos este hasta ahí vale venga chavo ah ah vale como el puzzle del otro capítulo ahora volvemos a invertir la polaridad bien tiramos otra pues ya decía creo que este estaba guay está guay está guay está guay está guay bueno bueno ya aquí empezamos nivel chino eso iba por sectores y tenía que saber como se movía la plataforma esa la plataforma esa bueno bueno vamos a divertir aquí eh vamos a divertir vamos a divertir pues vale vale a ver Cambiamos este... Uy mierda, ese se rompía. Claro, y ahora se queda más, se la parió. Una dente roja. ¡Vamos! 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 ¡Ah! ¡Vamos! 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 ¡Claro! ¡Vamos! ¡No, ¿verdad?! Te explotas Venga Venga, venga, aun podemos Lo metimos Venga, voy a saltarme a eso No 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 ¡Gracias! ah, mira, si lo meto contra la paleta no, tío, me vas a poner filillo pero es que ¿cuánto quita eso, tío? no, 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 eh, eh hitbox, quiero vamos, quiero el ojo de aigra este, como se llama el tenis Dios mía y otra de principio, de verdad, de verdad le queda un cuarto de vida igual de principio cago en su pulgada que no se puede dar esa actenita, en serio no, 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 no venga, pero, se lo estoy dando y ahora me da con eso venga ahora si, ¿no? ahora si venga una vez que haces, vamos, kilométricos, minado no, vale pero tío, ahora, pero venga, ya se saca alguna galra no, tío, ahí hayan rayos del pujón Venga Muérete ya Que asco de enemigo Me cago en su puta madre Si lo digo Cuenta Cuenta Mierda de bicho Pestoso Que no vea Arrameamos este Y se vuelve rojo Que necesitamos ahora que A ver A ver Eso andra para pasar No Así se De verdad A ese se vuelve rojo Oye Este se vuelve rojo A ver, he ganado de coger el cadáver, a ver, pieza verde, pieza verde, bien, ahora toca esperarse, a ver. Que es que no pasa ahí, pero... el cabre... un momento, a ver si me ha quedado ahí al principio, a ver, a ese no me refiero a este. Se vuelve azul, claro, pero no podría pasar, ¿no? Vale, entonces... este se vuelve azul, ¿no? Así que lo que vamos a hacer va a ser... a ver... Cambiamos a ese, a azul también, vale. Hay que cambiar ese a azul y ya te encierra. No, pues entonces habrá que dejar esto así. Eso sí, ya hemos abierto la puerta. Ahí está. No, eh, tira, tío. Venga. Venga aquí, plataforma de los cullones. No hay que calcular bien el salto, si no iba a tener un file bonito, eh. Venga... Con esto aquí no se va a hacer nada Ay, que fallo No, no, no Ay, creía que te iría para al lado, entonces ya llegaría Entonces lo que hay que hacer es cambiar toda la polaridad Así que ahora mismo, a ver A ver, vamos a cerrar eso A ver si ahora sí Pues vuelve ese, ahí Tenemos el pasillo Vale, con eso lo que conseguimos es tener Y aparte el pasillo abierto Pero podría haber algo más Ah, todo lo que tengo que hacer ahora es llegar al otro lado Creo que tengo que conseguir Cambiar este de aquí A ver No, tampoco, porque es rock Y si pongo la azul arriba Creo que ese también es Y por qué vamos por donde hemos venido No sé Vale No, no, no No, no Por lo mismo no hay que dar la Es decir, este dejado así Pero a ver Cambiar este a rojo Da tres cuartos lo mismo Porque lo que queríamos cambiar es Otra cosa Y este se rompió Y... Bienvenidos A este ¿Qué te va a cambiar ahora? Ese Ese a rojo, ¿no? Y ahora sí Joder Que eso Está ya La universidad A ver Si es divertido Pero cuando Tienes que estar grabando Y tiene que dar Ay, aleluya Tiene que dar Un tiempo Y demás Es una jodienda Bueno, por lo menos ahora Sí Tenemos El camino bien hecho Y lo tardo un poco Me hay corto, ¿eh? Y ahora este Va a cambiar dos Que va a cambiar Ese a rojo Pues... Solucionado Ahora se le ha llegado A la otra parte Y ya está Eh, me ha troleado Me ha troleado ¿Esto qué es? Se supone que tendría que llegar Ahora que tampoco Eh Un momento Si cambiamos esto Va a cambiar Ese Me dejé yo el camino Abierto Entonces ¿Por qué esta no llega hasta allí? ¿Se tendría que hacerlo sí o sí? Tampoco me abre el otro camino No, a ver No, porque no cambia Sí Sí, cambia este Para que podamos salir Pero el otro de ahí no Así que necesitamos Cambiar el orden de estos No sé Vale Dios mío Si me había pegado un corto Y bueno Ya estamos aquí Ya tenemos que hacer una pequeña pausa Pero Ya lo hemos conseguido Que nos vea Que el pool de sí Está muy chulo Pero uff No me he acordado Que mi odio Pudiese llegar a ser tan grande Está vivo La araña Esta mecanizada El escorpión O lo que sea Está vivo Hijo de puta Pues Lo hemos conseguido Bueno, pues vamos a dejarlo aquí Ya sabéis Si os ha gustado Joder Se me ha arregatado Bueno, si sabéis A quien le puede gustar Pásárselo Si le puedo ayudar También Si os ha gustado Un favorito Un like Y si os ha gustado Un favorito Si habría que ver Uno de mis vídeos No Hoy estoy trabado Hasta ahora No No No